Video cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando un hombre ocasiona un aparente atropellamiento. El sujeto mira que nadie lo vea, mientras la conductora de un vehículo particular maniobra de reversa. Es ahí cuando el individuo acelera el paso y literalmente se avienta contra el carro, simulando un fuerte arrollamiento. Grabación difundida en redes sociales donde dan a conocer que fue en el camino real a Cholula, en Puebla, donde se registró este falso accidente. Por ello, usted como automovilista tenga cuidado, este tipo de personas fingen el atropellamiento para extorsionar a sus víctimas, un modus operandi que comenzó en 2017 en el extranjero. Surgió en China y fue donde se volvió viral. Es llamada como Pengxi y traducida literalmente al español es como un toque de porcelana. De las personas cuando se percatan de que hay un vehículo que se está estacionando, está en sentido reversa o incluso que está circulando en una velocidad muy baja, pues ellos lo que hacen es simular un accidente. Incluso hay ocasiones en las que sí se llevan una lesión en particular y la finalidad de esto es obtener un beneficio económico. ¿Por qué? Porque sabemos que obviamente al ser automovilistas tenemos una enorme responsabilidad en el sentido de que el conductor es responsable del vehículo y como también el reglamento de tránsito lo señala, tenemos que manejar con cierta pericia y tener siempre cuidado con los peatones. Es una mala idea, ¿no? Porque es una forma de estacionar a la gente, ¿no? Pues buscan la forma para sacar dinero a la gente y en vez de que busquen trabajo, pues es la única manera que pueden hacer, ¿no? Especialistas recomiendan estar pendiente cada que tome el volante y se vaya a estacionar o echarse de reversa. Y en caso de que se tope con sujetos como este, solicite la presencia de los cuerpos de emergencia. Llamar a una patrulla, ¿no? Un tránsito que va a ser como el perito en esta situación. Ahora hay que verificar si hay algún tipo de testigo, algún tipo de cámaras de seguridad que nos ayuden a comprobar o corroborar el dicho de una persona contra la otra, ¿no? Porque tenemos dos versiones. Que en caso de que la persona esté pues dando esta información errónea o falsa, pues se incurre también en un delito que justamente es la falsedad de declaraciones. Desafortunadamente la delincuencia hasta nos supera y pues hay que estar muy atentos y al pendiente. ¿O ya no se puede confiar en nadie? No, casi en nadie. Víctor Ordóñez, Noti 13.